Desde ahora y ante reiteradas quejas, denuncias de vecinos de determinadas zonas de la ciudad, consistente en ruidos molestos, música alta, escapes libres y desórdenes en general, la Jefatura de Policía de Paisandú y la Intendencia resolvieron prohibir totalmente el estacionamiento de vehículos durante todo el año, en la zona comprendida por las calles Entre Ríos, Floridas, el Mar Michelini y Leandro Gómez, como así también en la circunvalación al monumento al General Artigas. Le vamos a pedir a la sociedad que nos ayude y bueno, vamos a hacer controles, vamos a advertir y bueno, no queremos llegar a las consecuencias de tener que sancionar, lo que queremos es advertir porque ya se nos está escapando de las manos un problema muy serio. Lo que queremos es que nos eduquemos, que tratemos de no hacer prácticamente bailes en todos lados de la calle. A su vez, se acordaron establecer tres zonas habilitadas para el esparcimiento, las que están comprendidas por Avenida Valdomero Vidal, entre Avenida Salto y Henderson, Avenida de Los Iracundos desde Calle Andresito hasta Ayuí y desde Ayuí por Costanera Norte hasta Doctor Estefanel y en la zona de Playa Park. También se exhorta a la población a no estacionar en la Avenida José Valle y Ordoñez, paralela a Entre Ríos, en la zona del Cantero, de Bolívar a Avenida Salto. ¡Gracias!